Hola, hola, aquí habla Lucas del grupo Super Cumbia Les voy a dar un saludo para toda la gente de Aguara Tropi Music, donde suena toda nuestra música Así que bueno, también saluda a nuestro gran amigo César y DJ Capito Sigan escuchando Tropi Music Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va